El primer de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una triste amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi techo Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarán mi pena de muerte Y que se escuche un grito mexicano Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque nunca me vuelvas a amar No me importa, yo te sigo amando Que se escucha bonito Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciarán mi pena de muerte Y viva México señores Muchas gracias, bienvenidos, gracias